para escuchar algunas de sus impresiones. Ustedes ya saben que Cami y que Felipe se salvaron de la placa, pero permanecen ellas Chama y Antonia. Una de ellas se va a convertir en la próxima eliminada y quería conversar con ustedes respecto de sus impresiones. Angélica estaba muy sentada ahí, muy ordenada. Quería partir por ti, Angélica. ¿Qué te parece esta situación y qué te parece que alguna de estas dos jugadoras deje la casa? Buenas noches. Hola Diana, ¿cómo estás? Saludo a todo el público en sus casas. A ver, que estén Antonia y Alexandra. Bueno, en algún momento todos nos vamos a tener que ir de acá, eliminados por el público, pero con Antonia yo conversé bastante. Antes de entrar también tuve una pequeña conversación con su mamá, con Yuyunís. Y la verdad es que tampoco le pude decir a Antonia lo que conversamos, la pena con la que ella se fue por la situación, por la calumnia, el delito en realidad que le tiraron a ella de que había hecho brujería, que fue tremendo. Tú lo sabes también lo que ocurrió con ella. Entonces, para mí Antonia era como el baluarte de la mamá, que debiera quedarse tanto por ella como por Yuyunís. Y con Alexandra, no, con Alexandra no tengo ninguna afinidad, para nada. Es una persona absolutamente discriminatoria, una persona de alma mala, o sea, una persona muy negra, muy oscura. Es una persona súper fuerte, Angélica. Sí, sí, pero es que a mí no me gusta hablar de la edad, pero ella siempre lo reitera. Y como lo reitera, creo que debiera ser un poquito más loable, más gentil, más solidaria, más empática, con un sinfín de cosas. La comida, las mismas competencias, esa burla que tiene. El día que yo entré hubo una competencia, ella se burló, pero de una forma muy grotesca de mí, porque yo no gané. Sin embargo, en la salvación, la primera que perdió fue ella. Yo la miré, no le dije nada, porque las competencias son así. Un día ganas, otro día pierdes. Y ser soberbio en eso solo habla mal de la persona que emite sus comentarios. Tuve la oportunidad de conocerla a ella en otro reality, donde no se mostraba todo. Entonces, para mí, lo que he visto de ella acá es menos de lo que fue en el otro. Y yo insisto que si ella se queda, se le van a seguir cayendo esas caretas, que fue lo que ocurrió hace poquitos días, cuando por una bocina que tocaron porque no se levantaba, porque no despertaba después de más de una hora que habían encendido las luces, que después habían puesto la música, cometió una ordinariez, la digo así porque ella siempre habla de la educación, golpeando a patadas la puerta del gran hermano, tapando el micrófono, gritando, pero... Mira, yo estaba acá en la entrada y escuchaba los epítetos groseros que tiraba. Eso no sé si el público lo vio, pero si no lo vio, se lo estoy diciendo y como la próxima semana ya no estoy inmune y lo más probable es que me vaya a placa, si el público quiere saber la verdad, que me eliminen y yo contaré todo. Porque a mí, si algo y la decisión más importante de estar sentada hoy acá en este reality es porque es 24-7. A mí nadie me tapa la boca, a mí nadie me dice qué decir o qué no decir y creo que hasta el día de hoy me he quedado con algunas disyuntivas de que sea 24-7. Estoy un tanto en la duda. No, no estoy en la duda, Angélica, para nada. Ya, ojalá que no sea así y ojalá que... De hecho, tú tuviste la posibilidad de ver el reality antes de entrar. Lo viste también a través de DirecTV y sabes que es así. Es como se muestra totalmente en vivo y en directo las 24 horas. Espero que sea 24-7 porque por eso entré. Este reality, más allá de la competencia, es una cosa de votación del público. El público es el que te mantiene o no. Entonces, burlarse de una persona porque es mejor o peor en una competencia, encuentro que es una ridiculez porque lo único que te hace ganar esa competencia es estar en el sótano o estar en este lugar. Así es que, mira, ojalá se vaya. Si no es así, bueno, nos seguiremos viendo las caras. Yo primero quería que se fuera Camila Andrade, después Alexandra. Bueno, se quedó Camila Andrade y ella me trató de falsa. Yo le puedo decir que se acuerde por qué está aquí. Ella dijo que quería demostrarle al público quién era. Yo no sé qué tanto le ha demostrado al público porque si es, ella sí es así como se ha demostrado acá, entonces sigue siendo una falsa como ella me atacó a mí. Camila, ¿quiere responder? Cami. Diana, no me interesa para nada lo que diga ella, la verdad. No la conozco, no me interesa, no me interesa responder o atender a algo o a cualquier cosa que provenga de ahí. Ese sería mi comentario, Diana. Muchas gracias igual por darme el espacio o la réplica. Y es respetable, por supuesto. Bueno, estamos, concentrémonos en la noche de eliminación. Hay dos de sus compañeras en placa, Alexandra o Chama y Antonia y quería conversar también con quienes son más cercanos a ellas. Manuel, me imagino que estás nervioso por la posibilidad de que Chama tal vez deje la casa, ¿no? Estoy deseando que entre. ¿Estás emocionado? ¿Puedes hablar? Sí, es que yo tengo un vínculo con ella. Bueno, no sé si la gente, pero no es amor, no amistad, no sé qué, no sé qué, no lo sé, no tengo ni idea. Quiero pensar amistad, sí. Pero es que la gente que habla de ella se tiene limpia la boca de primera porque no la porque no la porque no la conoce, se queda con lo, obviamente, ella la insulta siempre, la busca siempre desde el primer día que entró Angélica, porque tengo que sotolinear el nombre, Angélica, pero no sabe nada de esta persona, no sabe nada de Ale, quien es de verdad. La persona que la conoce, la persona más cercana, saben quién es Alexandra, y yo me quedo con esto. Manuel, ¿por qué dices que no sabes qué relación tienes con ella? Son amigos, ¿no? Son amigos bien cercanos. Sí, yo estoy bien, yo estoy siempre bien cuando tenemos alto y bajo, pero lo solucionamos rápido, si tenemos una discusión se soluciona rápida la cosa porque al final yo creo que nos queremos los dos en amistad, no lo sé, pero somos fuertes juntos, esto sí lo tengo que decir, estamos muy a gusto, nos reímos, esto es. Te lo pregunto porque me llama la atención que digas una amistad, no lo sé, como que dejas en la duda qué relación tienen. Claro, porque yo la veo con otros ojos que ella me ve como un amigo, pero yo lo acepto así, como él, porque estoy bien, estoy bien. Entiendo. Ya, ¿y qué te pasaría a ti si ella tuviese que dejar esta noche en la casa? La verdad, se me cae el mundo encima. Así de fuerte, así de potente, Manuel. porque para mí eso no es un juego, Miguel te lo puedo decir porque no es un juego, yo y Miguel tenemos emociones muy fuertes, él también, sé que lo está pasando mal por Antonia, que somos muchos de corazón nosotros, no lo sé qué nos pasa, pero todo lo grande aquí dentro nos afecta mucho. no lo sé